Segunda entrevista de esta mañana. Sí, vamos a entrar en un tema muy trágico, ustedes ya lo saben. El miércoles pasado, seis personas fueron asesinadas en un incendio intencional que sucedió en la cárcel de Santiago Vázquez, el ex Comcar, luego de una pelea entre reclusos que sucedió en el módulo 4 de este recinto penitenciario. La Fiscalía de Homicidios trabaja ahora en el tema y se han levantado voces desde todo el sistema político, la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, emitió en este sentido un comunicado en donde justamente expresa que se asuma responsabilidad y también se elabore una construcción de una política de Estado para atender la situación del sistema carcelario. Así que para profundizar en este tema vamos a recibir ahora a Jonathan Perdomo, él es el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Bueno, muy buenos días, gracias por recibirnos. Bienvenido. Gracias. Bueno, sí, nosotros lamentamos estas pérdidas en el cual, como tú bien lo dijiste, emitimos un comunicado. Es una situación complicada, no solamente para las personas que tuvieron que estar en ese momento ahí, sino también para las familias y los trabajadores que afrontaron esa situación, que ya se viene dando muchas situaciones de violencia en el sistema penitenciario. Bueno, yo creo que lo primero que, para que se entienda, deberíamos de comentar qué es el operador penitenciario, qué es el sistema penitenciario, en el sistema penitenciario. Nosotros arrancamos en el 2011, cuando se declaró la emergencia carcelaria en su momento, y por eso es que también nosotros en ese comunicado manifestamos que queremos que se declare también la emergencia carcelaria en este momento, por la situación en la que estamos. Pero nosotros arrancamos justamente para la humanización de las cárceles, ¿no? Porque ya se venía una situación complicada en ese entonces, que habían alrededor de 9.000 personas privadas de libertad en su momento, y hoy tenemos cerca de las 16.000, ¿no? Entonces, y solamente se creó la cárcel público-privada en estos periodos, en el cual se escuchaba al invitado anterior hablar de las públicos-privadas, que nosotros no estamos de acuerdo con las cárceles públicos-privadas como organización, pero sí decir que nosotros somos el único sindicato también, y también mencionar que representamos a los civiles penitenciarios, en el cual abarcamos al escalafón A, al escalafón B, al escalafón C y al escalafón S. Nosotros estamos en un nucleado en la COFE, y en el PIN-CNT, y bueno, venimos trabajando fuerte, venimos teniendo algunas negociaciones tras estas situaciones. Ya veníamos trabajando con el Ministerio Interior, en el cual tenemos muy buena relación, y tenemos negociaciones con Pablo Abdala, y bueno, se ha logrado en el diálogo, se han logrado ingresos de operadores penitenciarios, ahora abrió la cárcel de Artigas, se ingresaron 29 operadores penitenciarios, hace un par de meses más ingresaron 100 operadores penitenciarios para el CONCAR, alguno más que se fue por ahí, porque es gigante la falta de personal que tenemos, de hecho tenemos situaciones de compañeros que trabajan uno para 50 personas privadas de libertad, tenemos casos que trabajan uno para 200 personas privadas de libertad, y muchas veces se nos complica la tarea, realizarla, pero de todas maneras los compañeros y las compañeras realizan las tareas, y un dato no menor, el 65% de nuestros trabajadores son mujeres. Te quería preguntar, ya que hablamos de números, vos decís, a veces trabaja un operador penitenciario para 200 personas, parece algo imposible de hacer una tarea efectiva, ¿qué es lo que puede hacer ese operador penitenciario para atender a tanta gente? Bueno, evidentemente la rehabilitación no se está dando, lo que hacemos son atacamos de emergencia, o nos apoyan otros compañeros que vienen de nuestras áreas, porque nosotros estamos divididos en todas las áreas, de hecho tenemos cárceles que trabajan solo operadores penitenciarios. Claro, pero ustedes por ejemplo no están armados, no son policías. Y la policía tampoco está armada, adentro de las cárceles no hay armas, lo que hay es en el momento que hay algún tipo de situación, se llama a los equipos justamente que están preparados para eso, y vienen justamente a activar el tema de armas, armanoletas, poco letales, etc. Pero adentro de la cárcel nadie tiene armas, eso hay que tenerlo bien claro. Ahora, en este caso que pasó, yo recibí un video que creo que ha circulado, se ve que por llamarlo de alguna manera la pelea o el choque entre dos grupos, se da y no es un momento, es medio largo, hay una reja, hay un grupo de un lado uno al otro y se pelean por pasar un colchón de un lado para el otro, que se ve que es un colchón que estará embebido en algún tipo de combustible o algo para prenderlo fuego, y eso hay gritos, y es una situación muy violenta que se prolonga en el tiempo hasta que finalmente se prende fuego del lado de adentro de la celda. La pregunta es cómo eso que no es un segundo, son minutos, no termina con que alguien intervenga antes. Y bueno, justamente porque, bien tú lo decís, fueron más o menos cinco minutos por lo que estuvimos en el video, pero en ese lapso nosotros tenemos que llamar al apoyo. Si vos tenés una persona o dos para 15 personas, 20, más todo el módulo que está suelto, es prácticamente, si vos te ingresas seguramente con armas, con un montón de cuestiones, que tienen las personas privadas de libertad, es complicado y uno también toma riesgo de su vida. O sea, el funcionario que está no puede entrar solo. No, no. O sea, sí está en conocimiento de que eso estaba sucediendo y la decisión deliberada fue no ingresar. Exactamente, tú lo que tenés que hacer es informar, pedir apoyo para que venga el grupo de apoyo. ¿Y cuánto demora normalmente eso? Y depende, eso depende. Ahí demoraron cinco minutos en venir algunos compañeros, pero siempre... Se demoró el tiempo que llevó a que esa gente muera. Ese video que tú estás hablando fue la semana anterior, no fue el video de la muerte. Ese fue una semana anterior que pasó una situación parecida. ¿Se prendió fuego también? Sí, claro. Ese video que tú estás hablando... No es el que generó la muerte de las personas encerradas. ¿Y en ese qué pasó? ¿Llegó al tiempo de parar el fuego? En realidad se actuó como según los protocolos que hay en la unidad y bueno, se pidió apoyo y bueno, no se llegó a tiempo y es complicado también. ¿Hace cuánto no se actualizan esos protocolos de actuación? Ah, de ahí sí te digo, te estaría mintiendo. No, digo porque evidentemente las exigencias pasan a ser distintas y estamos ante este nivel de riesgo, ¿no? Permanente. Y sí. Digo, esperar 15 minutos, 10 minutos para tener un equipo conformado como se necesita para ser efectivos ante esa respuesta. Si no aparece, digo... Y sí, pasa lo que pasa. Exactamente. Pasa lo que pasa, por eso nuestro pedido es también más personal. Quiero retomar ahí justamente en el tema de más personal porque había quedado cortada la respuesta. Bien. Cuando te pregunté qué hace una persona con 200 es... ¿Cuál es la tarea específica del operador penitenciario? ¿Qué es lo que tendría que poder hacer y efectivamente no puede por la falta de personal? Bien, nosotros estamos en contacto directo, permanente con las personas privadas de libertad. Nuestro trabajo es la coordinación, ¿está? Nosotros estamos en la parte de convivencia, es llevar adelante los números, los controles, ¿está? Las salidas, si van a trabajar, si van a estudiar. Llevar adelante también controles de lo que son enfermería. Todo lo que es el trabajo interno es lo que realizamos. En algunas unidades lo hacemos solos y en otras unidades, como el CONCAR, es un sistema mixto en el cual hay policía y operadores. Por ejemplo, en el caso de ese que estamos hablando de ahora que fallecieron las personas privadas de libertad, habían más de 850 personas privadas de libertad y habían tres policías y un operador. Justo era el mediodía, había más, pero estaban almorzando. Justo se dio en ese momento también, ¿no? Igual habían tres más, no cambia la diferencia, ¿no? Estamos hablando de 850 personas privadas de libertad. Parece como imposible poder intervenir en una situación de este tipo con la cantidad de gente que hay trabajando dentro de la cárcel. Parece como imposible, pero nosotros los trabajadores tratamos de hacer siempre lo mejor para poder... No, no, no lo dudo, pero me estoy tratando de poner en el lugar y pensar, falta gente, pero descaradamente, para poder hacer un trabajo de ahí. Y no estamos hablando del turno nocturno. En el turno nocturno de la noche es mucho menor todavía. ¿Cuáles son las tareas que sí pueden cumplir en relación a las acciones que tienen cometidas? Bueno, nosotros las acciones que podemos hacer es lo que nos dice el decreto 104 y el 185, que ahí tenemos una serie de mandatos en el cual nosotros trabajamos en base a ahí, a eso. Pero siempre nosotros recurrimos al diálogo. Eso es fundamental en esto, ¿no? Tratamos de hablar con la persona privada de libertad y bueno, y hacer lo que podemos. De hecho, no podemos llevar la totalidad de las tareas por lo que te acabo de mencionar. No tenemos la cantidad de personas, de trabajadores y trabajadoras para llevar adelante esta tarea. Ahora, me quedo pensando en este episodio, es inevitable volver a él y en qué se puede hacer y qué no. Obviamente con esa baja dotación que tienen, es muy difícil hacer acciones de rehabilitación. Ahora, si estas 800 personas estuvieran divididas en celdas, que estuvieran cerradas y que no tuvieran libre circulación, por lo menos sería imposible que atacaran a otros y les prendieran fuego. O sea, esto también pasa porque hay una libertad de movimiento total que no sé en qué porcentaje del CONCAR sigue existiendo. Bueno, no es en todos lados eso. Claro, por eso pregunto. Pero sí, lo que te puedo decir es que también se vandalizan ciertas puertas. A ver, vuelvo a decir, nosotros necesitamos que se decrete la emergencia carcelaria justamente por eso. Hay puertas que no cierran, no tenemos insumo. De hecho, hay algunas unidades que no tenemos ni siquiera handy para comunicarnos entre los trabajadores. Usamos nuestros propios medios, nuestros propios celulares, nuestros propios bolsillos, por así decirlo, porque tenemos que pagar el contrato. Pero nosotros esto ya lo venimos planteando, venimos trabajando en algunas cuestiones. Por ejemplo, te vuelvo a mencionar, logramos ingresos de 100 operadores. Ahora van a ingresar 50 más. Logramos también que se generen vacantes de ascenso. Ya se están concursando para los ascensos. Y justamente eso es lo que va a generar más vacantes de ingresos. Pero yo quiero mencionar ahí un temita sobre todo esto. Es que en realidad nosotros necesitamos que se generen políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos. Porque nosotros tenemos, gane quien gane, van a ser nuestros patrones. Y cada uno que viene, viene con su librito. Entonces nosotros lo que pretendemos como trabajadores y trabajadoras es que se arme una mesa de trabajo y que realmente se arme un proyecto, un trabajo a largo plazo. Y que se pueda invertir en las cárceles. Que se pueda invertir en las cárceles. Siempre cuando se habla, estamos en un año electoral, siempre cuando se habla, se habla de seguridad, educación y salud. Pero entre seguridad, siempre se habla de la seguridad de las calles. Y nosotros tenemos que entender que en la seguridad de las calles, ahora, o sea, la población lo que pretende es que se cometen delitos en cierre. Buenísimo. Pero en dos años, tres años, esa persona va a volver a salir y el problema va a estar en la calle de nuevo. Entonces, nosotros lo que pretendemos es que se generen esas políticas de Estado y que se armen realmente programas y que se refuerce y que se entienda que la seguridad más importante que tenemos hoy en día está dentro de las paredes de las cárceles. Y se filtra la violencia. Porque también hemos visto peleas de cuyacoches, por ejemplo, peleando con armas prácticamente carcelarias en las calles. Entonces, ya se está transformando la violencia que tenemos hoy en día dentro de las cárceles en el afuera. ¿Ya se empezaron a reunir con los candidatos o piensan empezar a reunirse con los candidatos para plantearles todo esto? Bueno, nosotros en esta semana nos reunimos con Betiana Díaz, también, con la diputada Betiana Díaz, en el cual está muy preocupada por la situación, y que ella pertenece a la Comisión de Seguimiento Carcelario. Y bueno, venimos trabajando con ella, la idea es seguir hablando con los demás parlamentarios y también, bueno, hacer un plan que venimos trabajando justamente para hablar con los precandidatos. Si bien nosotros ya con COFE tuvimos algunas reuniones con los precandidatos y pudimos hablar de alguna cuestión de cárceles, nos interesa a nosotros hablar justamente más, o sea, profundizar la situación que venimos abordando, ¿no? Que no es solamente en el CONCAR, tenemos que tener claro eso. En el CONCAR pasaron las muertes, pero situaciones de violencia tenemos todos los días, en todos los lugares. Hace no tanto tiempo hubo una persona secuestrada durante meses y torturada dentro de la cárcel. Exactamente, bueno, hace dos días tuvimos una situación a partir de las 9 de la noche que se prendieron fuego en la unidad número 5, cárcel de mujeres, en el cual había una compañera sola para toda esa situación, ¿no? ¿Situaciones de violencia que sí pasan todos los días? ¿Podés relatar más o menos cuál es el grado de violencia con el que se convive? Y bueno, situaciones de violencia entre ellos, ¿no? O sea, gente cortada, gente lastimada, bueno, como decías tú también, el tema de gente secuestrada, un montón de situaciones que no nos daría el problema como para... ¿Y ustedes como sindicato qué grado de conocimiento tienen en relación a funcionarios corruptos que se ha comentado en distintos ámbitos, que sí existen operadores o que entran droga o que entran armas o facilitan, bueno... Bueno... Cosas que no están bien. Hay de todo, hay policías y operadores, ¿no? Pero que hay que aclararlo eso. Pero nosotros no estamos de acuerdo con eso, para eso están las investigaciones que se hacen generalmente, y sí, evidentemente... Pero existe, ¿ustedes confirman que sí tienen información? Hay investigaciones, sí, de hecho tenemos un compañero y una compañera procesado que en su momento, pero son los mínimos en realidad. Por eso también nosotros, bueno, nuestro salario para la tarea que nosotros realizamos, para nosotros como trabajadores, es muy baja. De hecho, nosotros queremos pelear también lo que es el seguro de vida ante estas situaciones, que no lo tenemos, y la policía sí lo tiene. Y bueno, ya que están, ya que estamos acá conversando un poco, nosotros venimos trabajando el tema de la insalubridad también, ¿no? Que a mí me gustaría saber para ustedes el comentario si nuestro trabajo es insalubre o no. ¿Qué piensan ustedes si nuestro trabajo es insalubre o no? Porque de hecho nosotros estamos trabajando eso, está en el Ministerio de Salud Pública, con la Comisión Honoraria de Trabajo Insalubre, y bueno, ¿qué piensan ustedes también sobre este trabajo, si insalubre o no? Se les pasó la posta a ver qué piensan. Bueno, lo que nosotros pensemos no importa, pero en realidad, escuchando, sabemos que el trabajo en las cárceles es de una situación de todos los días, como lo que vos estás relatando, ¿no? Me parece que hay mucho para hacer ahí, en los operadores, en los policías, en los privados de libertad, y en todo el sistema carcelario, que funciona horrible desde hace muchísimo tiempo. O sea, me parece que alguien tiene que tomar ese tema y elaborarlo en serio. Es algo de lo que hemos estado hablando prácticamente todos los días. Exacto. Bueno, y si bien... En este caso que decías de la cárcel de mujeres, que se prendió fuego y que había una funcionaria, ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, la compañera pidió apoyo, y bueno, se pudo solucionar la cuestión. Si ustedes recuerdan, hace un tiempo atrás también, era constante todos los días, lo que había un problema en la cárcel de mujeres. Bueno, logramos con el sindicato que ingresaran operadores, se reforzó, pero no es suficiente porque... A ver, yo les conté que, por ejemplo, había un operador para 200 personas privadas de libertad en un sector. Bueno, hemos llegado a tomar dos sectores. En la unidad número 5, que son varios pisos, hay compañeros que han tomado un piso y el piso de abajo. Y estamos fallando. No, no, no. No estamos haciendo realmente el control. Y después pasan las cosas y los trabajadores terminamos en el juzgado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, muchos compañeros entraron por necesidad en este sistema y se han quedado por vocación, ¿no? Porque con las situaciones de violencia que se dan, con los bajos recursos que tenemos, y lo demás, los compañeros sacan el trabajo adelante. Sacan el trabajo adelante. ¿Cuál es su vínculo con el comisionado parlamentario? Bueno, nosotros creemos, y con todo respeto, que es muy tibio, es muy tibio, porque en realidad, bueno, pasó la situación esa, pasó una situación ahora que está rondando del tema de una denuncia, que hay situaciones con menores, en el cual nosotros pensamos que él iba a hacer algún comunicado, alguna cuestión más fuerte, y para nosotros fue muy tibio esa situación. ¿Qué son esas cuestiones con menores? ¿Qué son cuestiones con menores? Bueno, que supuestamente estaban algunas... Hay una investigación de por medio, hay unos relatos de una compañera que no me gustaría profesionalizar mucho porque... Visitas, se trata de visitas de menores a agresores sexuales. Exacto. Esa es la denuncia. Esa es la denuncia. Y bueno... ¿Pero ustedes lo han comprobado? Nosotros lo habíamos... O sea, a nosotros nos había llegado el comentario, nosotros con el director que estaba anteriormente en la unidad número 6, Joshua, lo planteamos esa situación. Bueno, no teníamos trabajadores, no teníamos trabajadores para hacer el control ahí. Se logró que compañeros que trabajaban en el laboral o en el educativo, en los días de semana, que trabajan de lunes a viernes, lograron ir a trabajar sábados y domingos para poder controlar eso. ¿Está? Bueno, ¿qué pasó? Hubo un cambio de dirección, él se fue, vino otro director y aparentemente se sacaron esos trabajadores de ahí porque, claro, esos compañeros, al trabajar sábados y domingos, generan días libres. Generan días libres que nunca se los toman. Tampoco. A ver si queda claro. ¿Existen las visitas de menores de edad a agresores sexuales? Bueno, hay una investigación de por medio. Vos no lo podés confirmar. Todavía no lo podemos afirmar, ¿está? Pero hay una investigación de por medio en el cual, cuando culminen la investigación, ahí vamos a tener la información realmente. Si no, habían llegado los comentarios. Yo quiero volver un poquito para atrás. ¿Por qué es tibio el comisionado? Aún todo un episodio que ustedes mismos no pueden comprobar, ni saben todavía si ocurrió el comisionado. Bueno, no por ese caso, sino en general, no decimos nosotros. Porque la situación... Se lo puso como ejemplo de la tibieza del... Bueno, sí. Pero veo que el hecho no está comprobado y no se puede decir que algo ocurrió ni ocurrió. Bueno, nosotros, justamente, ahí es lo que te quería decir. Nosotros nos hemos reunido con él, nosotros esperamos un comisionado parlamentario que sea más dinámico, que tenga más diálogo también con los trabajadores, porque en realidad él está para las personas privadas y libertadas. ¿Y por qué te digo el tema de tibieza? Porque nosotros hemos visto que hay un trabajador que anda por ahí haciendo habeas corpus, en el cual nos parece a nosotros que ese trabajo lo debería hacer él. Y él teniendo la información. Por eso te digo que es tibia. Pero lo ha hecho muchas veces y ha ganado con recursos de habeas corpus. Está perfecto. Y está bien y está valio. Pero no solamente pasan esas unidades. ¿Se entiende? Hay mucho trabajo para hacer. Entonces, ¿por qué en estos últimos tiempos no los hizo? ¿Por qué si una persona que aparece ahí apoyando eso es del equipo de él? Y esas son las preguntas que nosotros nos hacemos. Por eso nosotros, a nuestro entender, tiene una tibieza. La duda que me queda ahí es cuando uno lee los informes del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit, lejos están de ser tibios, sino todo lo contrario. Son informes muy duros, son dramáticos. Y ahí la responsabilidad, digamos, se traslada a las autoridades, a quienes deben tomar las medidas para que eso cambie. Bueno, sí. Son duros los informes. El equipo de él lo hace, los informes seguramente. Porque atrás de una persona siempre hay un equipo. Pero a la hora de, por ejemplo, exponer las situaciones, no los pone con esa intensidad. Pero es lo que pensamos nosotros como trabajadores. A mí me gustaría volver un poquito para atrás con el tema de la insalubridad. Porque yo escuché que estaban hablando del tema del sí a la papeleta. el tema de la jubilación. Y nosotros sí estamos trabajando el tema de la jubilación anticipada. Porque evidentemente trabajar en cárceles a los 65, 70 años es complicado. Entonces nuestro pedido realmente es que se baje el tema de la jubilación. Si bien la policía tiene una bonificación, no recuerdo bien, pero creo que es un 5 por 4. Nosotros estamos reclamando el 2 por 1. que se trabaje un año y se compunte el 2 para la jubilación. Porque evidentemente, ante estas situaciones, poco personal, y avanzada edad, se complica. Ya sea para abrir las rejas, las rejas son gigantes, y aparte que ya esa edad no es lo mismo, ya nos sincronizamos de la misma manera. Jonathan Perdomo, presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios. Muchas gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias por todo, de verdad. Y bueno, queremos aprovechar a mandar un saludo a todas las compañeras y compañeras que nos apoyan en todo el Uruguay. Y bueno, seguiremos trabajando para tener un mejor sistema penitenciario. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir ahora.